Y aquí estamos presentándoles otra oferta más del análisis neutral de Don Eleuterio Quiñones para ustedes que tanto lo piden. Están pidiendo una diaria. Señores, con calma, con calma, que eso viene pronto. Eso viene como cuando viene la estadidad para Puerto Rico. Pronto, directamente de Guaynabo City. Aquí está Don Eleuterio Quiñones. Perdona, perdona. Un chiste, un chiste. Oye, oye, no digas eso, bendito. Atención. Ponme música aquí, bendito. Esto que empezó aquí como si fuera un velorio. Adiós, carajo. Súbeme ahí, súbeme ahí, súbeme ahí. Se está oyendo, se está oyendo. Un poquito, mira, dile al tío que te ayude a subir eso ahí. Estoy de una isla, un paciente nacional, con una historia simple, sin rumbo directo. Qué mejor manera de empezar este programa con ese himno. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues mira, Fernando, antes que nada, saludo a todo el mundo. Oye, Fernando, qué linda te queda esa camisa. Ah, bella. Gracias por decírmelo y ahora. Gracias a mí por decírmelo ahora. Ahora era que me tocaba. Ahora era lo que lo tenía. Ah, esto es como los viejos tiempos. Saluda a la gente de Penguins en Plaza Las Américas, que siempre me viste para este programa que está pegado y para ustedes también. Mira qué chulería en el primer nivel de Plaza Las Américas. Mira, mira, mi corte. ¿Te gusta ese cortito? Oye, pero ¿te parece a Melwin con ese recorte? Déjame decir quién me lo recortó. Ah, pues dale. Me mató el recorte aquí este. No, no, no. A Melwin le queda bien. No, a Melwin le queda bonito, pero este, mira, este me queda... Y Balbo y todo allá en Tito Haircut en Bayamón. Así que... Y a mí la píldora de la próstata me la da la farmacia. La calidad. La calidad. Déjame ver que no va a ser. No, espérate. La del cobre es la que es tuya, ¿verdad? Así. No sé que haya una. Bueno, señoras y señores, este... Ah, perdón, perdón. Estoy en Pégate los lunes y los jueves por ahora. Estamos allí. Si quiero, te lo pierdas. Pero ¿por qué tú dices eso? Estamos pegados, estamos pegados allí. Oye, mire, te voy a decir algo. Cuando estábamos en el aire allí en Pégate, en Guapa, la gente me envía, este, de donde me está viendo con usted, don Euterio, de hospitales, de jefe, de cafetería, de dealer de carro, de la cárcel también, de todos lados. Espérate, espérate, espérate. Que nosotros nos ven en la cárcel. Sí, le ponen un televisor a los confinados y también ven este programa allí también. Así que saludos para todos ellos allá y los oficiales de custodia también. Sí, señor. Pero todo el mundo está viendo. Muy bien, muy bien. Bueno, y lo del podcast, por favor, riéguenlo, riéguenlo. Ah, sí. ¿Y cómo es que tú dices que la gente le toca la campanita? ¿Cómo es que toca la campanita? Sí, porque si le das a la campanita, él te acuerda que estamos ahí. Pero Baribari me escribió en estos días que a las 2 de la mañana lo ve Baribari. Pero ese muchacho está en vicio. Que llega de los shows y después no puede dormir. Mira eso, en vez de acostarse a dormir y después... Oye, por cierto, Fernando. Dígame, dígame. Quiero dar los saluditos. Ah, adelante. Yo lo escucho aquí. No es que nos escriban, es que en el podcast, la gente escribe debajo. Ahora mismo hay un chat que entre ellos mismos pueden comunicarse y saludarse entre ellos mismos. A veces peleaditos, pero nada, esto es parte de la dinámica. Y después se quedan los comentarios y usted los lee. Bueno, pues te empiezo con Gus García. ¿Ah, Gus? ¿Hay Gus? Como veterano de Vietnam y en serio digo, si todos los vietbets de Puerto Rico nos fuéramos al Congreso, estos senadores representantes nos hicieran caso. Eso es verdad. Llámate a Ricky, que él tiene... Ah, pues él puede ser de la mano extendida de Ricky. Ah, no, mira, Carlos Medina. Ve, este está en vicio, Fernando. ¿Qué pasó? Por mi madre mínimo, este... ¿Cómo se llama? Carlos, Carlos se está metiendo crack. Carlos Medina, Medina me dijo. Sí. ¿Qué pasó? Se está metiendo crack. Este, reunificación de Puerto Rico con España. Pero mira eso. Ah, a los 500 años. O sea, la PUP, el partido de Unión Permanente con España. Lo salvamos ahora. Este, nos saluda Mr. Papoyo, este, con muchas banderitas americanas. Saludos de Ibert León. Eh, bendiciones para usted, Ibert León, desde Salinas, Puerto Rico. Mira, esta es de aquí mismo. Salinas. Este, me dice Dylan, Don Elu, quiero felicitar a Fedo, a Fedo, me imagino que a Fernando. Ajá. Porque le dio a la campanita. Otra cosa, ahora está vistiendo de cachete y muy elegante. Ah, eso es importante. Y es verdad. Eso, las dos cosas son ciertas. Te saludo desde Miami, donde me he refugiado para vivir una vida con estilo. Y seguida, Don Elu, yo veo el segmento número 7. Ah, no, yo veo el segmento 7 veces a la semana. Eh, ajayo. Y me lo gozo 7 veces allá con Elu, Estadio 51. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este, esto, eh, ajayo, espérate, ¿qué es esto? Esto es un testamento. Eso está lleno de saludos ahí. Sí, a él, este es el último, señores, porque si no, 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 no hacemos el programa. Sí. Rafael Miró. Está como Titi Aiza, que está saludando a todo el mundo aquí. Sí. Sí, pero sin la canción de... Y los muñequitos, ya tienen unos moppets, unos... Sí, este, Jafi Miró. Ajá. Dice, saludo, soy Jafi Miró, y esta vez estoy en mi laptop... ¿Laptope? La computadora, la laptop. Ah, la laptop. Y no es... Y no en la tableta de mi esposa, Elizabeth Cabrera. Ah. Como Don Elo mencionó a Margarita Bernardo, quiero invitarlo a un club que estamos organizando en la empresa con los muchachos del almacén. ¿Cómo? El club de los pajosos. Ajá, 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 ajá. A dos manos, a dos manos. Ya tenemos un saludo de mano oficial. Y el himno del tema Ismael Miranda, porque Manuela no me pelea. Ajá, ajá. Estamos trabajando en la página web, web. En la página web. Danca haciendo un grupo ahí. Así que cuando la publiquemos, le voy a enviar el link, link, link. Ajá, la dirección, la dirección. Para que se suscriban. Cuando lo hagan, no se olviden de indicar si son derechos surdos o ambidiestros. No, 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 no. Ay, Dios mío. Sobre Jennifer González, leí un artículo en el periódico donde dice que en cada pueblo que visitan, le preguntan si va para la gobernación. Definitivamente que le quieres escuchar el palo a Pedro. Pero sigan para adelante con el podcast, está bueno, está bueno. Eso, eso, eso es. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar con los diferentes temas que tenemos para hoy. Y quiero empezar con lo de los hobos. Sí. Están los hobos, señoras y señores. Choreto. Pero una cosa, choreta, choreta, el alza de hultos en los comercios. En los comercios. Porque depende del comercio, es el alza de hultos. Y lo que se roban. Por ejemplo, en las farmacias. Sí. Tú sabes qué es lo más que se roba en las farmacias. Ajá. Por eso es que los trancan, las baterías. Ah, perdóname, perdóname, el café, la pasta. La pasta, sí. Los, este, también, este, tienen bajo llave. Los condones, los tienen bajo llave. Ah, los profilásticos también, los condones. El gel que se utiliza con los condones también los tiene, todos los ponidos abajo. Este, ¿cómo que, cómo que es eso? Eso se pone, ¿con qué? Eso ahí para que, para que tú sabes, para que vaya mejor. Yo te explico después. A ver. Yo te explico después porque va a tardar dos horas aquí y no vas a entender. ¡Mira, mami, es esto! No, 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 está bien, el pido, está bien. ¿Eso es el pido? Está bien, está bien, está bien. Este, pues, señores. Si no, el duro sin careta. Mire, este, ajá, dígame, dígame. ¿Qué es lo más que se roban? Mira, maquillaje, productos electrónicos. Este, bueno, anualmente representa una pérdida de 45 millones y 50 millones de pesos, señores. En la gente robando. En los supermercados. Se roban las langostas, las carnes. ¿Por qué tú te crees que ya en los supermercados no te dejan ir al baño? Oye, es verdad, ¿eh? Porque la gente coge, se mete la... Se lleva el cajito, pone el disque del cajito frente al baño, ahí agajan par de langostas o par de bistec, van al baño, se los meten ahí adentro y salen. Sí, yo vio de hace poco una muchacha con el coche del bebé, que tiene un montón de ropa también. Oh, señores, en todos los... Ay, y las ropas que tú me dices en las tiendas de departamentos, que se meten disque a probar y salen como con cinco camisas puestas. Con ese pecho ahí bien inflado. Sí, y entró flaco. Así que, señores... Pero 50 millones al año es un montón, don Elo. Sí, sí. Y usted lo había dicho, que la crisis y toda esa cosa ha aumentado... ¡Eche para adelante, que yo lo estoy esperando! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Eso ahí, Julín. La vi en estos días cantando, Julín. Oye, viste que Miguel Romero ya tiene planes para el parquecito de condado. Ya hizo un plano, lo vi con banquitos y todo, bien bonito. Sí, sí, sí. Ay, que chévere. ¿Tumbaron eso ahí, la velja y todo, porque se lo habían vendido después que lo vendieron? No, 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 no. Fue que uno de los de allí, de la asociación de condominios, le dijo a Miguel Romero... Esto me lo dijeron a mí. Oye, espérate. Esto me lo dijeron a mí de adentro. Dímelo, dímelo, canalla. Esto me lo dijeron de adentro. Le dijeron a Miguel Romero, caramba, este señor Romero, de verdad que usted nos debería ayudar, porque aquí de las 22.000 personas que viven en condado, entre condado y Oshampán, entre los 22.000 que viven. Olvídate de dónde, los 22.000 que empezaron así a bajarle por aquí. Tú oías el gelo de las muñecas haciéndole clic, 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 clic. 22 mil 22 mil residentes que viven en Trecondadio Champal oye eso es fuerte hay elecciones que la de Guánica, se acuerda que fue por 6 votos o algo así fue si, si imagínate 22 mil ahí llamó Edwin Mundo Edwin, Edwin eso es de nosotros ahí, vamos a meterle unos banquitos ayúdame, ayúdame una luminaria nueva, un cafecito es más café gratis para todos ellos bueno y otra cosa, ah espérate espérate Fernando, si dígame extorsionan a otro hombre por compartir fotografías no, ah lo bien pero que es lo que le pasa es que es lo que le pasa a los hombres bendito, que una mujer lo están cogiendo de sangre una mujer le escribe y le dice ay papito que lindo tu eres y rápido lo llamo damele perfil la obra de cabezón es que yo no lo sé yo nunca había visto una cosa como esa le tira a 10 después le dice oye papito la verdad es que tú eres guapo ahí va ahí va cayendo rápido y ahí abrió el zíper ajá, ajá, ajá como es, como es le dice alargo ese zíper sí pues mira es un jumper pues Fernando le cogió se tomó la foto y se las manda mira que pendango y después que se las envió ahí ella le dice quiero 500 pesos o o declarate culpable le voy a enviar oh espérate ahora que tú dices eso ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? espérate, espérate le voy a enviar esta foto a todas tus amistades ajá pero mira esto me lo enviaron ay mire que feo esto es un espérate esto es el momento el momento de motivación esto ya la gente me está enviando consejos motivacionales o sea que usted está como el libro aquel de Silverio que era ¿verdad? este es un motivación con ese es un ja 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 pero tú tienes una buena idea Silverio sí dando el número para la TH móvil bueno y nosotros no nos hemos atrevido a hacer eso oye y fue visionario ya en los 90 le estaba sí hay que dársela pero mira Fernando oye oye este consejo adelante ponme márcalo ahí ponme una música motivacional sí y dice algo cuando una mujer te diga te voy a decir algo espero que me digas la verdad ya tiene tres capturas de pantalla cinco testigos seis videos tres audios y Dios se lo confirmó en un sueño mentir ya no es una opción jamás así que muy bien muy bien un consejito declárate culpable ya como hizo un amigo que lo cogieron ella lo cogió él bañándose y se le sentó ahí ya no él no podía cogerlo ahí y él levantó las manos y dijo no soy culpable ¿cómo que lo cogieron bañando? no porque se metió a bañar y ella lo cogió ahí se fue al baño y le dijo cuéntame ahora que me dijeron esto esto estaba ahí bañándose él y ella con un cuchillo en la mano no había manera de escaparse sí sí lo hice lo hice lo hice ay Dios mío este oye y te lo van a seguir recordando por los próximos 100 años no 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 para que sepa las mujeres nos perdonan para que sepa las mujeres nos perdonan o sea ellas te perdonan ahora para que te sientas bien por un par de días pero espérate espérate déjame apagar esto para que te perdone bien por un par de días pero pero mira ¿qué pasó? escalamiento Fernando ajá eso es lo otro que está es que yo te digo cuando Puerto Rico se ha estado que vengan todos esos esos state troopers state troopers que vengan jubios altos 6-6 6-6 como como Hall Hogan así te huele el luchador que cuando se te paga en la ventana del cajo lo único que tú le ves es la hebilla del pantalón o la jodilla perdón dijo la hebilla ahí puede pasar hay problemas pues mira escalamiento reportado en piñones imagínate si la cosa está jodida en Puerto Rico que los pillos están jobando en piñones y ahí lo que hay es manteca y leña ¿qué va a ser? eso es todo lo que hay ahí hay unos negocios bien buenos manteca y leña lo que hay en piñones mire yo he ido ahí yo he ido ahí a grabar unos días hay unos negocios hermosísimos que hermosísimos mira muchachos se están metiendo por las ventanas de los negocios me imagino que va a hablar de los dos negocios 150 pesos mira eso una caja registradora dos cajas de langosta pero fíjate pero espérate vamos a leer la entrelinea aquí Fernando porque aquí la gente no tiene la malicia que tenemos tú y yo mira esto no es que hemos robado pero no hemos robado pero miren esto señores miren esto dos cajas de langosta tú sabes lo que quiere decir eso Fernando que los mariscos no son frescos ¿lo qué? los mariscos que venden ahí no son frescos bueno en caja tú vas a meter no es como aquello que dicen el que durmió anoche en el mar es el que te está comiendo ahora en el plato será Jerry 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 allá en la 10 el que durmió ¿cómo era? el chillo el chillo que te estás comiendo anoche durmió en el mar exacto pues mira el chillo que muchos se comen este lleva en una caja lleva tres días cuatro o una semana en una caja mira que es un máster de pulpo yo leí la noticia yo perdonen la ignorancia de mi brutalidad pero no sé yo no sé lo que es un máster tú sabes lo que es un máster de pulpo suena acá es un máster de pulpo debe ser algo grande o sea y un máster de cajucho yo me imagino como una cajita o algo así pero aquí lo que aquí es que me mataron Fernando y una botella de Juanito el caminador el estadista porque es Juanito el azul ah no ese es el blue ese es el blue ese ya tú sabes la propiedad hurtada fue valorada por el querellante en dos mil ciento cuarenta y cinco pesos de los cuales bueno casi de los dos mil casi todo se va en el blue en el Johnny Walker porque el otro lo mudaron yo espero que esa persona tenga un seguro ahí por lo menos que le resuelva ¿verdad? este yo yo no sé ¿qué es esto? espérate espérate eso no va eso no va está negativo el país espérate espérate pero aquí el consejo de los comerciantes asegúrese asegúrese bien ponga rejas vamos a tener que como los ochenta ¿te acuerdas? que todas las casas tienen la reja y rejas y cámaras cámaras también hay que poner cámaras pero en todos lados para que veas desde tu casa cómo te acertaron y para que se lo deje a los canales y los canales o a la policía para que los policías por lo menos pues mira Fernando yo te quería decir que acá entre tú y yo la verdad que los demócratas son brutos ¿por qué usted dice eso? los demócratas ¿por qué Biden se cayó en una bicicleta? no, no es eso no me lo juzgue por eso ¿qué falta ese Trump? ¿qué falta ese Trump? ah lo vi jugando golf después estos días con los árabes con los árabes dijo que los árabes que tienen puertas abiertas el señor tique abiertos los árabes pero qué brutos son los demócratas Trump cogió y cuando había problemas con China él venía y llamaba al presidente chino chung ching ming ven acá vamos a hablar esto y esto y esto pues ¿sabes qué? le voy a poner los impuestos a todo el que el que mande a fabricar cosas a China y ¿qué hizo chung ching ming? no, nada tranquilo 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 los famosos aranceles exacto tranquilo ahora chung ching ming le dijo a Biden el que juega con fuego se quema y tú sabes que nosotros dijimos aquí en dos o tres programas atrás que China está ya preparándose para invadir la Taiwán si todo todo comenzó cuando Rusia entra a Ucrania exacto reclamando el terreno lo que era Ucrania pues entonces China está reclamando a Taiwán porque ellos tienen una campaña que dice una sola China correcto y una sola China es incluyendo que Taiwán vuelva con China con las helitas que están allí todo eso el estrecho ese que está allí entonces inicialmente Biden le dice que si se mete allí le va a meter el fuego y luego como usted dice logró apaciguar la situación y cuando ya está todo apaciguado que la gasolina está bajando el precio bajado de un dólar ya está de 90 y pico el chavo en algunas estaciones amén viene la safia de Nancy Pelosi ah la speaker de la cámara y le da con ir a Taiwán cuando ya en China le dijeron que no se atreviera a ir para Taiwán mire o sea se lo dijeron la semana pasada y esta semana este pasado martes ajancó para allá una caravana con un guille una cosa pero ridícula y fue con con aviones de la fuerza escoltar por aviones de la fuerza aérea eso es así yo lo vi pero como tú vas a hacer eso si eso es una afrenta como que él dice llegué es como vamos a ponerlo al revés don Eleuterio para mí que la queja ya ahora sí que ahora sí que esta mujer mira muchacho ahora sí que esta mujer la cagó pero brutal o sea por favor llamen a Trump para que Trump ajegle esto porque si no si China le da por invadir a Taiwán Estados Unidos va a tener que que bueno se mete Rusia se mete China la tercera guerra mundial llegó la independencia para Puerto Rico no 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 Cristo Cristo no 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 mire ahora que tú dices independencia yo quisiera que me han pedido que le diera el análisis a la gente que yo dije pégate de que ellos no entienden las alternativas que va a haber en la papeleta de Cris Calva ah de Cris Calva Cris Calva Cris Calva no los otros no Cris Calva Cris Calva este y y y Nidia Velasquez y Jennifer González oh Jennifer la juda González y Nidia Velasquez si la coge mira si la coge los populares que yo que yo yo no entendí eso Nidia Velasquez yo no sé cómo le comió el cerebro a Jennifer González y Jennifer González que diz que es republicana diz que es republicana se puso a defender de que en Puerto Rico deberían hablar español si estos estados y los republicanos se alzaron se alzaron pero se enteraron después que sometieron ese eso fue a puerta cerrada pero qué pasó si Dios Dios castiga sin bar y sin fuete no pudo bajar el proyecto bueno a ver no tiene los votos no es eso que ella no tenía los votos de los demócratas tampoco y a quién fue a pedirle que apoyaran el proyecto a los republicanos bendito si ya los había traicionado yo es yo es el que quiera o no exactamente entonces usted explicó de una manera bien fácil elocuente y agarró a bichuela cuáles son las opciones que hay en ese proyecto de referéndum el proyecto de referéndum es como las relaciones matrimoniales oigan esto oigan esto está el matrimonio que vive feliz en su casa en una urbanización con un nene un cajo se van de vacaciones a Disney todos los años duermen juntos duermen juntos todos los años hacen barbecue en la casa esa es la primera opción está la segunda opción pero la primera opción pero cuál es entonces la primera opción es la estadidad es la estadidad muy bien para que no se me pierda la gente la segunda opción no viven juntos pero 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 duermen en cuartos separados por los nenes no se divorcian por los nenes sí porque la afecta psicológicamente a los nenes pero cada cual tiene su vida propia y y y y pero pues pero viven ahí juntos oran oran acuestan el nene y después se van a y se van a cuartos separados ay virgen que cosa verdad exacto esa es la libre asociación entonces está está el que se divorció está jalengo por ahí metiéndose en cuanta baja ahí y tiene como tres trabajos para poder cuadrar la pensión sí duro 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 sí tiene uno y dos escondidos ese tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice asume y el número para acordarse esa es la independencia qué bárbaro usted la tiro palo palo palomondongo sí y entonces está la cuarta opción Fernando hay una cuarta opción sí la tuya la tuya oye cuál la que te tienes que mudar en casa de tus suegros y allí tú tienes que hacer lo que los suegros dicen sí ahí como dije yo cuando vas al baño porque sea porque a las 10 de la noche te van a ir y vas así mira para el baño exacto después despierta la suegra eso ese es el ela el ela el que el ela no el ela porque usted me la dejó pa' cuenta ahí siempre está tirando sí porque es así si el ela está muerto si el ela está más vivo que nunca ¿quién te ha dicho a ti eso? ¿cómo que quién me lo ha dicho a mí don el euterio? Fernando tú te deja tú te deja influenciar de mucha gente don el euterio le tengo la contestación yo no la voy a dar la contestación yo le traje la contestación para que usted vea que el ela está más vivo que nunca don el euterio Le traje a José Luis Dalmao, el presidente del Senado, para que él mismo de su propia boquita le diga por qué él está más vivo que nunca. Así que, por favor, vamos a ver. Adelante, José Luis Dalmao. Díselo ahí. Oigan esto. Hoy fui a la plaza del mercado a comprarme una pana para hacer tostones para combinarlo con un T-bone steak que me quería comer. Le dije al verdurero, si esto fuera estado, tendría que comerme ese steak con una papa asada. Por eso el proyecto Ñangre de Nidia Velázquez y Jennifer González. No va para ningún lado. Trataron de matar a Lela, pero ahora los republicanos se unieron a nosotros y Lela estará vivito y coleando. El mejor regalo que yo le voy a hacer a Jennifer y a Jovín para su boda es que Lela estará en la papeleta. Y yo me comprometo que el día de la boda yo voy a estar allí con mi acordeón y les voy a interpretar el vals y par de canciones de Bad Bunny. El Partido Popular está más unido que nunca. Así que, Tatito, no jodas más. Increíble. Increíble. Así que, escúchate bien, Tatito. Para ti también va el mensaje, don Euterio. ¿Qué te pareció? Ay, por favor. Está más vivo que nunca. El Lela está muerto, señor. Pero si se unió con los republicanos. Vamos a esperar, vamos a esperar a septiembre que van a volver de nuevo a someterle el proyecto. ¿Qué cosa más increíble? ¿Qué? Que los populares se tienen que unir a los republicanos para que incluyan el Lela. Los republicanos se montan, digo, los populares se montan un clavo caliente. Sí, porque sea. Ahora, Fernando, mucha gente nos está criticando este podcast porque nosotros lo que hablamos nada más es de política. Eso es lo que le gusta a la gente. A veces variamos. Sí, sí, por eso. La gente a lo que le gusta es la política, pero... No sé, ¿por qué no damos una noticia médica como Luz Nereida Vélez? Ah, no, no, no. No, espérate. ¿Qué pasó ahí, don Euterio? Es mi amiga. Yo lo sé. Tengo miedo ahora, tengo miedo. No, 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 Fernando, pero... No, no, no. Señores, esto... ¿Qué pasó? Que hay una nueva vacuna que va a salir ahora, que va a meter miedo. Miren esto, miren esta noticia. Ajá, dígame, dígame. Le sacan un pepino del culo y dice que a lo mejor se tragó una semilla. ¿Pero qué? ¿Cómo tú vas a... Yo no sé si esto fue Nuevo Día o vocero. No, no, pero... Espérate, pero... ¿Qué es eso? Por acá, por acá me volví loco aquí. Espérate. ¿Qué le sacan? ¿Qué? Una vecina de la localidad de La Senia, provincia de Tarragona. Ah, eso es España, yo creo. Por España, ¿verdad? Hombre, te van a ir perdiendo los pinchadiscos, pero aquí tienes una noticia de los pinchadiscos. O sea, fue aquejada por fuertes dolores en el área Anar. Tras una breve exploración, se procedió sin perderle un minuto más y les trajeron del resto del paciente un pepino de casi medio kilo de peso. Ya diablo. ¿Cuánto es medio kilo, Fernando? Eso es como una librita. Eso es grande. Eso es grande y pesado. Sí. Es que era el causante de la dolorosa situación. Eso fue. Una vez despertada de la anestesia y preguntaba por el origen, y le preguntaron por el origen del vegetal. Ajá, claro. O sea, cuando salió la anestesia, dijo, me siento más liviana. Sí, sí. Ay, me siento bien. Entonces le preguntaron, señora, ¿usted ve este pepino? Esto estaba ahí adentro. Esto fue lo que encontramos allí. Y la señora, la mujer, no paraba de afirmar que no tenía ni idea cómo eso llegó allí. Por favor, por favor, por favor. Afirmando, oye, pero oye, oye, aquí viene, espérate, espérate, porque aquí viene, aquí viene la parte que hay que ponerle el G doble. Ajá. Cristo, ayúdame. Afirmando que ella consumía constantemente ensaladas y gazpacho y que a lo mejor se tragó una semillita y la semillita germinó en los intestinos. Por favor, por favor. Este es el tipo de noticias que Luz Nerida debería dar. No, no. Mire, qué cosa más. Eso fue que, mire, estaba jugando, jugando y ahí, ¿cómo sacó esa hora? Y se fue. Pero eso ha pasado en Puerto Rico. ¿Usted se acuerda del programa de radio que habíamos hablado? Pero déjame enseñarte, déjame enseñarte. Mire, mire, señores, esto fue lo que le sacaron a ella. ¡Ea, diablo! No hay tiempo para más, señoras y señores. Recuerde darle a la campanita y no haga eso, no intente hacer eso en su casa, por favor. Que no vayas a nosotros a tener que dar la noticia aquí. Porque la damos, nosotros la damos. Vamos a darla, vamos a dar. Que tengan unas buenas noches, buenos días, a la hora que usted vea este programa. Y lo importante es que lo siga compartiendo y muchas gracias de corazón porque están ahí con nosotros. Y lo más chévere es que se lo están gozando. Así que hasta la próxima semana. Este fue el análisis neutral de Don Eleuterio Quiñones desde Manteca Recording. ¡Atención! Ah, pero espérate, espérate. ¡Ah, hay algo más, hay algo más! Y con la satisfacción del deber cumplido. Gracias. Queremos despedirnos, no sin antes, agradecer a todas y cada una de las personas que nos acompañan a través del Lucino.tv. Ahí está. Será pues, hasta el próximo programa, si el divino creador del universo así lo permite. ¡Bye! Bueno, señoras y señores, tenemos que comentar la noticia que está rompiendo el arresto de la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet. Señores, el arresto está enfrentando, en este arresto, conspiración, soborno y corrupción gubernamental. Y se enfrenta a 20 años de prisión de salir culpable. ¿Qué le parece, don Eluterio, esta notición rompiendo a esta hora? ¡Ah! ¿Qué le parece? Yo creo que, sí, la noticia que el pueblo de Puerto Rico tiene, de verdad, con los pelos de punta. Lamentablemente, sí. Y es que China está jodeando a Taiwán. Y en estos precisos momentos, mientras estamos hablando por culpa de la safia... De arresto de Wanda Vázquez. No, por culpa de la safia de Pelosi, que se fue para allá, yo no sé buscar qué carajo, pero se fue para allá allí. Y entonces, allí, ahora, China, están molestos y ahora están dándole vueltas, están jodeando a Taiwán. Pero esos ejercicios son ejercicios. Y están haciendo ejercicios militares con balas vivas. ¿Cómo es? Con balas vivas, don Eluterio. ¡Balas vivas! Pero vamos a Puerto Rico. Es lamentable lo que está ocurriendo. ¿Qué va a pasar con todo lo que Puerto Rico le compra a China? Miren los sombreros que tuvo Wanda Vázquez, es fiscal de distrito, es procuradora de la mujer, es secretaria de justicia, es gobernadora, y fue presidente del Partido Nuevo Progresista, porque para ser gobernadora... Mira, como dice el abogado de Wanda, eso es un mejor técnico. ¿Cómo es? Eso fue lo que dijo el director de campaña, el exdirector Jorge Dávila, don Eluterio. ¿Qué? Que dice que ella fue ingenua y que escuchó a otras personas y que no sabía lo que estaba haciendo. Pero bueno, esperate, esperate, esperate. Esto está rompiendo ahora, está rompiendo ahora. Si él fue el director de campaña, él tiene que haber sabido. No, él dice que no. Ah, no. Que tú puedes estar en un lugar y no sabes lo que está pasando. Le dio magnesia, le dio magnesia. No, pues yo no sé, don Eluterio. Pero es lamentable lo que está ocurriendo, esta noticia rompiendo, el mundo entero va a hablar de esto, está hablando de esto, va a seguir hablando de esto. Eso no se entiende más nadie. Que se me tenga esto callado. Hasta en Taiwán se están hablando de esto, don Eluterio. Ay, qué risto. Allá hay puertorriqueños que deben estar viendo la noticia, así que lamentablemente otro arresto por corrupción. Bueno, pero... No sacamos los pies del plato. O sea que la junta se va a quedar. No, no, no. La junta se va a quedar. Pero, bueno, ya que me pediste mi análisis. Claro. Yo le quiero hacer preguntas que nadie me ha hecho. Ajá. Pero preguntas de verdad. ¿A quién le va a hacer la pregunta? O sea que nosotros nos hacemos la pregunta a nosotros mismos. Ah, bueno. ¿Qué usted quiere saber? Pero son preguntas de verdad, Fernando. Sí, sí. No es que si esto tiene que ver con Ricky ni no, 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 no. No, no, no. Preguntas de verdad. Por favor, usted no... Seria. Si usted va a una conferencia de prensa y no sabe lo que hay allí, no se vaya a pautar porque va a lucir mal. Bueno, primero, ¿qué va a pasar con la escorta de Wanda? Son dos guaguas. Son dos guaguas, todas las grandes estas negras. ¿Se las van a quitar? Porque ahora ella necesita protección. Imagínate. ¿Protección de qué? ¿Protección la va a tener allí cuando vaya allí? No, 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 no. Entonces, pero sí, fíjate, las guaguas negras, digo, perdón, las guaguas, las escortas de ellas son importantes para llevarlas al juicio, a las vistas, al fichaje. Es como contradictorio, es verdad, don Eluterio, ahí se la doy. Es verdad, como que ella llega con la policía estatal y la federal le dice, no, es por aquí. Pero entonces, cuando fueron a gestarle esta mañana, la escorta estaba allí. Estaba allí. ¿Y qué pasó? La escorta dejó que los federales entraran. Ay, bendito, don Eluterio. Primero pasan por el guardia de seguridad de la urbanización. Le dicen, abre ahí. ¿Para dónde te vas? Que ahora hay, yo tengo que decir, ¿para dónde voy? Que ahí lo dejan pegado. Bueno, pues, entonces, la tercera pregunta que yo me hago, este gesto, ¿cancela la invitación de la voz de Jennifer mañana? Decían ahí que era dama de honor. Yo no sé si eso es un vacilón. ¿Era dama de honor? No sé. No sé, don Eluterio, pero era buena pregunta. ¿Por qué los federales no pudieron esperar hasta el lunes después de la voz de Jennifer? Que los federales no esperan. Usted no me lo dice a mí, que los federales no esperan. Es verdad. Por favor. Pero, 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 ¿por qué no pudieron esperar hasta el lunes? Ahora todo el mundo lo que va a estar hablando en la boda va a ser desde esto, bailando. Y entonces Jennifer... Yo no quiero decir la palabra, pero la boda. ¿Cómo que...? No, le jodieron la boda. Exacto. Porque entonces Jennifer bailando el vals y la gente... Pero tú crees que vaya a presa y qué va a pasar con el casco del marido. Buscando, buscando en el teléfono a ver qué pasó ahora. Oye, ahí sí la movieron. Sí, por dónde viene. Vendrá para acá. Entonces la gente va a estar comentando y Jennifer tratando de, 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 de danzar al son de la felicidad. Y no va a poder. Es increíble, es increíble. Es verdad que... El pobre Jovín va a estar confundido. No, imagínate con eso y las otras cosas que salieron estos días. Así que... Ay, Dios mío. Pues señoras y señores... No hay tiempo para más. Lamentablemente te estuve que tenemos que terminar con esta triste noticia. Bueno, pero la semana que viene vamos a abundar más. Así que... Y tenemos... Ay, no, no le dije que son 300 mil pesos que cogieron ahí. Que por eso es verdad el, el, el delito. Que el terrorista le dio. Pero cómo ya va a coger... El del banco le dieron... Pero cómo ya va a coger el chavo de un, de un venezolano. Para que cambie la ley del banco. Y, y ayudar ahí a esos bancos allá. ¿Qué usted cree? La semana que viene vamos a hablar. Vamos a traer un analista la semana que viene. Ajá. Fernando, sí. ¿A quién? Este, se llama... Es un muchacho nuevo. Amigo de, de Chopito. Del hijo de Dr. Chopin. Ajá. Este, que sale en el análisis de, 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 de Guapa los domingos. Este, y, 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 y lo voy a traer el martes. Ah, pues lo vamos a sentar en la silla caliente. En la silla caliente. Y que no falte. Que no falte. Porque usted sabe la gente que falta aquí. Se le va, se le va a pique. El que... El que falte aquí. De hecho, cuando va, que nunca quiere su venil. Y mira lo que le pasó. Vamos. Pues nada. Nos vemos entonces. Ahora, ahora sí. Espérate, Fernando. Ahora sí que sí. Adelante. Y con la satisfacción del deber cumplido. Queremos despedirnos. No sin antes. Agradecer a todas y cada una de las personas. Que nos acompañan a través. Delmucino.tv Será pues hasta el próximo programa. Si el divino creador del universo así lo permite. ¡Agrígan! ¡Agrígan! ¡Agrígan!